¡Se avista a los laceros! ¡Dentro a su misión! ¡Dentro a los cielos de la sombra a caer! ¡Son exploradores y nuestros jóvenes! ¡Son exploradores y nuestros jóvenes! ¿Qué tal comandos? ¿Cómo están muchachos? Espero se encuentren todos bien. Bueno, en este pequeño video que va a ser realmente corto, les voy a mostrar un recorrido por ciertos puntos emblemáticos de Tolemaide, donde se hacen entrenamientos las unidades de fuerzas especiales y algunos cursos. Vamos a visitar la escuela de asalto aéreo, bueno, principalmente la torre de asalto aéreo. Vamos a mirar también un lago artificial que fue creado también hace muy poco. No lo conocía, porque cuando estuve allá no existía. Donde también hacen entrenamientos en la escuela de lanceros, las escuelas de suboficiales, bueno, las diferentes instrucciones que hay en Tolemaide. Entonces, arranquemos de una, muchachos. Bueno, llegamos a un lugar muy especial. Esta es la pista de la prueba física a los comandos, allá vemos el campo de paradas. Y estos arbolitos, vea, ya está mi hijo. Estos arbolitos que ustedes ven acá, unos palitos de mango, que me traen muchos recuerdos porque cuando está en las escuelas suboficiales que queda precisamente hacia allá, nos volábamos para venir a recoger mangos, vea. Venimos a recoger mangos. Aquí tenemos los perritos de los comandos, vea. Los perritos de los comandos, ¿no? Antiexplosivos, antitarcóticos. La gran mayoría son de reconocimiento. Entonces veníamos a comer mangos, porque pues no había plata, güey, no había plata. O sea, tocaba volarnos desde por allá. Venir aquí a recoger mango en una bolsa y devolvernos corriendo. A riesgo que nos encontraran aquí algún cuadro de las fuerzas especiales y nos sacaran la mierda, ¿no? Porque pues esto es terreno sagrado para ellos. Viejo recuerdo, muchachos. Recuerdos que le da nostalgia a uno, vea. Bastante bonito. Bueno, muchachos, vea. Estamos aquí en el lago. 8 o 9 metros de profundidad, donde los comandos de las fuerzas especiales hacen ahí sus ejercicios de agua. Para ustedes, vea. Aquí está todo el equipamiento que utilizan. No cualquier cámara llega a estos lugares, muchachos. Bueno, muchachos, aquí ya, vea. Estamos aquí en la primera plataforma. No voy a subir tanto. Me dieron permiso subir hasta arriba. Pero no. Desde aquí yo creo que podemos hacer el viejito. Pero nos va a complacer. Vamos a subir. Vamos a subir hasta arriba a ver qué tal. Como se ve la marea desde la última plataforma. Ya se va sintiendo el vértigo. Ya se va sintiendo el vértigo. Uy, hermano. Viene las trillizas al fondo. De las que repele de lo lindo. Siempre. Alto. Alto es alto, vea. Última. La última plataforma. Se ve aquí fuerte. En pleno. Uy, bonito, hermoso. ¿Nos tiramos o qué? Se siente, se siente el vértigo. Se siente el vértigo, comandos. Al fondo de las trillizas. Espectacular imagen. Comandos, los traigo por acá a visitar la torre de asalto aéreo. Esta torre también es nueva, ¿no? Allá al fondo vemos las trillizas. Esas sí las conozco. Y allá me tiré cualquier cantidad de veces. Estas sí son nuevas. Esta torre es nueva. Aquí es donde hacen el curso de asalto aéreo. No podemos subir. En esta sí no podemos subir. Porque, pues, no tenemos los contactos hasta el momento. Pero, vea. Ahí tenemos. Estos son como los patines. Son réplicas de las aeronaves para uno tirarse. Bueno, en fin. Muy pulido el espacio. Muy pulido. Muy pulido, comandos. Esto es tono de Maida. Entrenamiento, entrenamiento, entrenamiento. Constante. Aprovechar para traer a todos nuestros escritores a este pequeño paseo. Sí, 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 sí. Esos son garzas, creería yo. Aquí está todo el tema de la instrucción. Aquí se comienzan a hacer los ejercicios primero en tierra. Aquí se hacen los ejercicios en tierra. La repetición es la explicación por parte del instructor. Y ya se finalizan en la torre. La torre simula una aeronave. En cada punto, podríamos decirlo, es un ejercicio diferente. No puede haber rapel, soga rápida. Y estos espacios que parecen como tanques, simulan una aeronave para ya a tomar la posición dentro de la misma. Aquí tenemos las argollas. Esto sería como la cápsula de un Black Hawk. Y ahí uno toma la posición. Eso lo aprende uno, se lo enseña. Entonces son como diferentes cápsulas representando diferentes aeronaves. Yo no creo que arrastren a nadie por acá. Ya que pasó de moda. Y ya tenemos el área de instrucción como tal allá. Estas bahías, esas tres bahías, me imagino que es donde les enseñan a hacer sus nudos. Porque pues el maestro de desalto debe saber. Toda esa hueonada. Tenudos de anclaje. Bueno, yo de esa hueonada casi no sé. Es un espacio bien grande. Bien bonito, muchachos. Y al fondo ya tenemos las trillizas. Y aquí ya está es el aula de instrucción. Esto es el aula de instrucción. Bueno, aquí usted se siente y ya se hace el instructor. Le da su instrucción. No le da su clase porque en la civiles son clases de aquí de instrucción. Y ya después comienza a realizar los ejercicios. De acuerdo a lo que el instructor les haya enseñado. Bueno, aquí ya al fondo vemos los paracaidistas. Están en ejercicio de salto hoy. Estamos en ejercicio de salto. Afortunados que hoy nos hizo buen clima. No sé si alcanzan a verlos. Al fondo. Están lanzándose de Black Hawk. De helicóptero. Ya pudiéramos nosotros realizar ese tipo de ejercicio. Pero bueno, pues afortunadamente ya somos civiles. Ya no podemos hacer nada de esas huevonadas. Y así quisiéramos pues con una roya jodida y la espalda hecha mierda. Pues tampoco podríamos realmente muchachos. Pues les traigo aquí a las famosas trillizas de la Escuela de Lanceros. Las famosas trillizas malévolas. Aquí repelé trilliza como un desesperado. De ese hipueputa patín que ustedes ven allá arriba. ¿Esta es más bajita? Sí, esta es más bajita. ¿Esta es más bajita? Esa mide 27 metros. Creo que esta mide por ahí unos 15 a 14 metros. Si no estoy mal. ¿Qué es esto? Eso es sisgo. ¿De arroz? Sisgo. Esto es cascarilla de arroz. De arroz. Pero contiene arroz como desesperado. Para cuando usted se tire, reducir el impacto. Hay que saber caber porque si no se puede uno doblar los tobillos acá. ¿Qué hay allá? Las famosas trillizas de la Escuela de Lanceros, hermano. ¿Cómo olvidarte, Patín? ¿Cómo olvidarte? Recuerdos que le viene en la cabeza a uno hermano. De todo lo que ha vivido en su vida militar. Nunca pensé volver por acá, muchachos. Les soy sincero. Nunca pensé volver por acá. Y ya está desmantelado. Pero aquí le hacían un ejercicio de embarco y desembarco. No sé si todavía lo harán. Las trillizas, muchachos. Se las presento. En alguno de mis videos les hablé de esta experiencia por acá. Las trillizas. Bueno, parceros, los traigo aquí a un lugar también bastante interesante que es la pista de la prueba física del PADEN, o esta es de la Escuela de Lanceros. Aquí usted hace su prueba física. Aquí en este requerimiento, el requerimiento número uno. Con esos tres tronquitos hace uno las flexiones de brazo. Reglamentario, las que se haga usted en dos minutos. Luego pasamos al requerimiento número dos. Vemos esa especie como de tablita. No me acuerdo ahorita el nombre de esa huevonada. Y aquí usted hace sus abdominales. En dos minutos las que le dé también. Y por último, tenemos requerimiento número tres allá. Las barras. También las que alcance en dos minutos. Creo que ahorita le piden son 15. No sé realmente en qué haya cambiado. Un sacadero de mierda. Violento. Violento, sacadero de mierda violento. Y más las flexiones de brazos. Porque ni modo descansar ahí. Ni modo descansar ahí. Flexiones de brazos, hijo. Toma la posición. Toma la posición. Eso. Punta de pieza ahí. No, punta de pieza sobre el madero. Punta de pieza sobre el madero. Eso. Y baja. Bajo, hasta abajo, hasta abajo. No pudo. Muy bien. Perdió la prueba física. Bueno, comandos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Un videíto corto, vuelvo y les repito. Pero hecho con mucho cariño para ustedes. Nos dimos la vuelta en Puerto de la Maida. Revivimos viejos tiempos. Recuerdos gratos de cuando estuvimos activos en el ejército colombiano. No pude. Bueno, sí grabé otras cositas. Pero desafortunadamente tuve un problema con el celular y se borraron. Otra ocasión esperaremos de pronto volver Dios mediante. Y continuar mostrándoles en esta pequeña visita del fuerte militar de la Maida. Que es uno de los más grandes de Latinoamérica. Comandos, nos estamos viendo yendo en un próximo video. Chao. Chao. Chao.